Vida laboral Vida laboral. Si estás interesado o interesada en consultar todas tus situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la seguridad social y saber el número de días que has estado en alta, lo podrás hacer descargando tu vida laboral. Para ello, tan solo tendrás que escribir en el buscador Vida laboral, pulsar en Informe de tu vida laboral, Tesorería General de la Seguridad Social. Seguidamente, deberás pulsar en Consultar vida laboral y te aparecerán varias opciones para identificarte como la clave permanente, clave PIN, vía SMS, DNI electrónico o certificado. Pulsaremos la opción Vía SMS, ya que es la más sencilla y rápida de todas. Solamente tendremos que rellenar nuestros datos, DNI o NIE, fecha de nacimiento, día, mes, año y teléfono móvil, por el cual te enviarán un SMS con un código de seguridad que te permitirá continuar. Una vez rellenes todos esos datos, revisa tu teléfono móvil y escribe el código de seguridad de seis dígitos y de un solo uso que te han enviado por SMS a tu número de teléfono. De esta forma, ya podrás acceder a tu vida laboral. Podrás ver el total de días que has estado en alta, al igual que su equivalencia en años, meses y días. Finalmente, al final de la página podrás descargar tu vida laboral en un documento en PDF. Debes saber que la vida laboral es el tiempo acumulado por una persona trabajadora durante la vida activa que haya trabajado en una o varias empresas. Por ello, en este documento observarás todos los empleos que has desempeñado, los beneficios a los que has tenido acceso y tus cotizaciones a la seguridad social. Gracias. 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 Gracias.